A pesar de la lluvia que se dejó sentir en nuestra zona central, esta no fue impedimento para que durante dos jornadas, día sábado y domingo, se realizara el segundo campeonato regional de Arrayola en el gimnasio municipal de San Vicente. La actividad comenzó el día sábado 23 desde las 15 horas con la presentación de los equipos de la región, entre ellos Peumo, Machalí, Peralillo, San Francisco de Mostazal, Chimbarongo, San Fernando, San Vicente de Tahuatahua, con dos series, los cuales llegaron al gimnasio municipal de San Vicente. En esta ceremonia estuvieron presentes el intendente de la región de Higgins, Pablo Silva Amaya, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Leterier, el alcalde Jaime González, autoridades y público en general. Contento, feliz de estar en este segundo campeonato regional de Arrayola, una invitación del alcalde de San Vicente, don Jaime González, que nos ha invitado a la difusión de este hermoso deporte, que la presidenta Bachelet, lo colocó en su lugar, donde da cuenta de la participación de la gente, especialmente la gente de campo, que están felices participando y nosotros felices de poder ayudar y de colaborar con este campeonato. Yo creo felicitar al alcalde por esta muy buena iniciativa, felicitar a los participantes, a los dirigentes que hacen posible que este campeonato, que efectivamente se practique cada vez más, que representen una tradición del país, una tradición campesina, pero una tradición muy arraigada en el pueblo nacional. Primero felicitar a la oficina del deporte, que ha hecho un gran trabajo, agradecer a los clubes de Arrayola de San Vicente, que ambos han colaborado en preparar las canchas, en gestionar todo lo que significa recibir a las visitas como se corresponde. Hoy día tenemos seis comunas que nos acompañan con sus respectivos clubes en relación a que queremos que esto se convierta en una tradición, que las tradiciones se conserven y crezcan. En nuestros sectores rurales y en el sector urbano la gente se reúne en torno al tejo y esperamos que esto sea un éxito hoy día y mañana, ¿no es cierto? Y a la vez invitar a las otras comunas que sigan el ejemplo y podamos nosotros disponer de campeonato durante todo el año. Así que, contento y éxito a todos los participantes. El municipio, el alcalde, don Jaime González, se la ha jugado por hacer visible este deporte popular, este deporte nacional, este deporte de unas tradiciones extraordinarias. Mira, muy contento. No todas las comunas le dan este espacio a la Rayuela, no todas las comunas ayudan a generar un campeonato anual para la Rayuela. Este es el segundo campeonato. Mi reconocimiento, no solo a los jugadores, no solamente a los clubes, no solo a la asociación, sino también al municipio de San Vicente, que es una excepción. De los pocos en nuestra región que se ponen con la Rayuela, que se ponen con el deporte y que se ponen con rescatar nuestra identidad y nuestro patrimonio. Muy importante el campeonato de Rayuela. Este es el segundo campeonato que se hace aquí en San Vicente y la concurrencia del público es masivo. Yo creo que aquí hay no menos de unas 500 personas presenciando este campeonato. Yo creo que es un evento donde hay muchos seguidores y esto hay que fomentarlo porque el mundo rural participa masivamente. Yo creo que aquí el 90% de los participantes de la Rayuela, los que les gusta este deporte, son del sector rural. Así que bonito, hay alto entusiasmo y ojalá que todo sea un éxito porque este deporte lo merece. La actividad continuó el día domingo desde las 10 de la mañana, quedando ya en competencia los cuatro equipos, de los cuales se disputaban el primer lugar. Estamos en la segunda versión del campeonato regional de Rayuela, organizado por la Municipal de San Vicente a través de la oficina de deporte, el año 2016. De ocho equipos, que fue la jornada de ayer, fue la clasificatoria y los cuatro equipos ganadores pasaron hoy a la gran final. Ha sido una actividad bastante buena, simpática, entretenida, de mucho respeto, disputando los puntos, pero punto a punto. Un espectáculo maravilloso, estamos muy contentos. Ayer la asistencia superaron a las 500 personas, hoy estamos alrededor de 400 personas, a pesar que solamente cuatro equipos son los participantes. Este es un campeonato, para mí, salió muy precioso, gracias a la municipalidad y al alcalde y a sus oficinas que tienen de deporte. Gracias a ellos, que sale todo, está perfecto. Eso es lo que puedo decir en cuanto al campeonato. Pero todo es precioso, el compañerismo se nota. Yo le agradezco, por eso digo al señor alcalde y al municipio que tiene que mantener las tradiciones, independiente que el alcalde que esté, deberá mantener las tradiciones que nosotros vamos a hacer surgir más arriba, que está medio olvidada en cuanto a respecto a las rayuelas, pero ahora sí vamos a hacerlas surgir. Bueno, este es el segundo año que estamos participando. El año anterior salimos del segundo lugar, este año nos llevamos al primero. Bueno, yo creo que desde cuando empezó, salió la ley de la rayuela, que era un deporte nacional, el auge fue inmenso. Se subió normalmente el poder del que era la rayuela, aparte que es un deporte tranquilo, donde se reúne la familia, en el deporte de amigos, entonces yo estaba súper contento, porque siempre ha sido un deporte de caballero, donde hay mucha responsabilidad en lo que está haciendo. Y espero que otras comunas, tanto como Rancagua o Mostazal, la emiten. Esperamos que este año sea igual en Granero, que el año pasado la exigieron, y espero que este año sean iguales para todos, y que se empiece a valorar malo que es el deporte criollo. Hoy día, domingo, ¿no es cierto?, esto fue la jornada fin de semana, 23 y 24 de julio, el segundo campeonato regional de rayuela, con comunas, ¿no es cierto?, de nuestra región, ocho equipos, dos de San Vicente, seis de otras comunas, contento, la gente participó en forma muy entusiasta y tranquila, el espíritu de compañerismo se vio reflejado en todo momento en la competencia. Bueno, y me felicitaciones a todos los participantes, especialmente a aquellos que obtuvieron sus lugares. Agradecer al equipo de San Vicente, a los dos equipos que participaron, a la organización de San Vicente, al equipo de deportes. Bueno, el deporte de la rayuela, para los que tuvieron la oportunidad de venir a verlo, es de gran destreza, de gran concentración y de compañerismo, lo cual es un grato ambiente para encontrarse en una tarde de invierno como lo estamos ahora. Así que, contento de esta gran jornada para la rayuela comunal y regional. Así, pues, para el municipio es muy importante mantener las tradiciones, porque no solamente es la participación, sino que también es la identidad nuestra que se juega en estas cosas, o sea, sentirnos parte de nuestro país, esta es la manera de sentirnos, que somos el país mismo, nosotros mismos con lo que hacemos. Así que, feliz de lo que hemos hecho hoy día, de lo que ha hecho la gente, y que continúe la tradición.